Música Mágica La música es mágica, música mágica Música Mágica, porque mata la tristeza maravillosa Música Mágica, súper fabulosa, dulce, dulce magia La música es el dulce sonido de la vida Música Mágica, te da libertad Música Mágica, te deja sentir el mundo muy dentro de ti Música Mágica, te da libertad Música Mágica, te deja sentir el mundo muy dentro de ti Música Mágica, te hace volar Música Mágica, te ayuda en la soledad Y te hace vibrar Música Mágica, Música Mágica Música Mágica Música Mágica, te da libertad